¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Zalotunin, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videito. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Pues hoy chavales os voy a enseñar mi top 10 de los Hot Wheels de este 2023, los que a mí más me han gustado y vamos a ver cuáles son. En la primera caja del año, caja A, teníamos este Nissan Silvia de Liberty Walk, que me pareció un bellezón. Salieron un par de variantes, pero este negro con las rayitas doradas era una preciosidad. En la cajita D teníamos el Godzilla, este Nissan Skyline R32, que todo el mundo quiso, que todo el mundo buscó. Fue bastante difícil de encontrar colgadito, pero yo sí lo encontré. ¿Vosotros qué tal? ¿Lo pudisteis encontrar? Y en la caja G teníamos el Corvette de Gas Monkey, un coche súper guapo, un coche de la vida real, ¿vale? Que también salió en su versión Super, algo mucho más difícil ya de conseguir. Pero bueno, conseguisteis el básico, yo sí lo encontré colgadito. Y en la cajita H teníamos una de las cositas que más gracia me hacía y quería tener este Charger de Toretto en su versión Tunet. A mí los Tunet me parecen súper graciosos, o sea que esta versión la quería tener y está claro que la encontré colgadita como tiene que ser. Y en la caja K, pues un Screen Time de los que mucha gente quería tener, todo el mundo le gusta. Este Corvette de Barbie se hizo de rogar, costó encontrarlo, pero creo que todo el mundo llegó a conseguir el suyo. Y en la caja L, uno de los que a mí personalmente más me gustó, este Volkswagen ID.Bus. A mí me pareció súper chulo, me encantaron sus colores, la forma, todo. Ya os digo, me pareció un bellezón y yo sí que lo tengo en mi top 10 de este 2023. Me encantó. Y en la cajita L también había uno de los más deseados para mí, el Toyota Supra de Brian O'Connor en su versión Tunet. Yo estos de Fast and Furious no los puedo dejar escapar y ya os digo que este tengo uno liberadito y uno cerradito. Me encanta, me encanta este coche. Y en la cajita N, la que todavía yo no he conseguido, está este Bugatti Bollide. Va a ser también muy buscadito, muy acaparado. Yo todavía no lo he podido encontrar, aunque he encontrado restante esta caja, pero voy a por él y no creo que tardé en hacerme con uno de ellos. Y en esta cajita N, pues también encontramos este Porsche 935, que este es el Porsche que, o el coche, que en esta caja nos tenía que salir en super. La versión básica es super, super, super guapa, ¿vale? O sea que no nos hace falta el STH, que será más difícil de conseguir. Y cerrando con los coches que más me gustaron este año, pues en la caja P, este Datsun 510 de Kaido House. También había una versión en super, esa sí que va a ser difícil, la seguimos buscando, pero con esta versión en básico nos damos por satisfechos. Y nada chavales, este ha sido mi top 10 de los Hot Wheels de este 2023. ¿Qué os parece chavales? ¿Os han gustado? ¿Vosotros tenéis otros favoritos? Pues nada, me dais un buen like, que eso siempre ayuda. Os suscribís al canal y me dejáis en los comentarios cuáles son vuestros top 10 de este 2023. O sea que chavales, como siempre os digo, nos seguiremos viendo en los siguientes vídeos. Adiós.